Tengo una gallina muy cacareadora que pone un huevito cada media hora Pone uno de oro, pone otro de cobre, ¿cómo hará la pobre? Eso no lo sé Eso no lo sé Eso no lo sé Esa gallinita tan cacareadora que no necesita de la incubadora Con mirar a un gallo le basta y le sobra, ¿cómo hará la pobre? Eso no lo sé Eso no lo sé Eso no lo sé Esa gallinita es muy ponedora y además de eso es muy previsora Pone huevos fritos y otros en tortilla y si se le orilla hasta con jamón ¿Hasta con jamón? Eso no lo sé Esa gallinita vale más que el oro, por eso la cuido como un gran tesoro Si así como ellas fueran las mujeres, ¿cómo harían las pobres? Eso no lo sé 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 Gracias por ver el video